Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y mire, el trabajo para combatir a la delincuencia organizada continúa en todo el país. Las autoridades han detenido ya a algunos líderes de los diferentes cárteles y esto pues ha modificado su estructura. Aquí una radiografía. La geografía del narcotráfico en México vive momentos de reorganización luego de la caída de líderes importantes para los principales cárteles de la droga. De acuerdo con especialistas y autoridades de nuestro país, existen al menos siete grandes cárteles y unas 20 bandas y grupos locales. En la última década, el escenario de la delincuencia organizada ha sufrido importantes modificaciones ante la captura o muerte de algunos de sus líderes. Entre las organizaciones delictivas más representativas destacan los cárteles de Sinaloa, Juárez, el Golfo, Tijuana, la familia Michoacana, los Zetas y los Caballeros Templarios, entre otros. Sin duda, uno de los golpes más fuertes al narcotráfico han sido la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, Héctor Beltrán Leiva, Fernando Sánchez Arellano, el Ingeniero, Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy, Miguel Ángel Treviño Morales, el Zeta 40, Jorge Eduardo Costilla Sánchez, el COS, y Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico. Además, las células de la delincuencia organizada han tenido significativos descalabros con la muerte de Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, quien perdió la vida en 1997, tras una operación quirúrgica en la que se cambió el rostro para no ser identificado por las autoridades. Más tarde, en diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leiva fue abatido por elementos de la Marina y en 2012, Heriberto Lascano, en Lasca, también perdió la vida. Sin embargo, fue hasta marzo pasado cuando se confirmó la muerte de otro de los líderes del crimen organizado, Nazario Moreno González, el Chayo, quien lideraba a los Caballeros Templarios y se suponía que había sido abatido en 2010. Pese al descalabro que ha sufrido el narcotráfico en las últimas fechas, algunos importantes líderes como Ismael Elmayo Zambada, Juan José Esparagoza Moreno, el Azul, y Servando Gómez Martínez Latuta, aún están prófugos. Estos últimos forman parte de los 122 objetivos del gobierno federal para su detención. Con información de Margarita Betanzo Salas.